Buen día familia de la Alcaldía Cuauhtémoc, los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. El día de hoy vamos a recorrer la Colonia Tránsito, vamos a estar con ustedes, vamos a estar tocando puerta por puerta para ofrecerte y acercarte todos los servicios que tú necesitas, principalmente los servicios urbanos. Vamos a limpiar las calles, a balizar, vamos a estar vendiendo los desasolves, vamos ahora ya a estar tocando las unidades habitacionales para poner tu vivienda bonita. Es decir, estamos vendiendo el servicio a las unidades habitacionales para pintarlas completamente, para dejarlas muy bonitas para ti, para tus hijos, para tus hijas. Hay que aprender a vivir bonito, hay que trabajar en conjunto para tener colonias en perfectas condiciones. Hoy nos toca la Colonia Tránsito y ahí vamos a estar con todos ustedes. A seguir trabajando muy fuerte. Gracias.